Aquí estamos en esta noche, Señor. Una noche especial que has preparado para nosotros. Buenas noches, Virgen, Señor. Bendito, Señor. Alabado, Señor. Espíritu Santo de Dios, te pedimos en esta noche que vengas a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestro entendimiento, abre nuestros corazones para que esta semilla caiga y siente, sea sembrada, que crezca. Ven, Espíritu Santo del Cielo. Ven, fuego divino del Cielo, que quemas tus corazones. Jesús, aquí está Jesús. Entregamos esta noche, Señor. Para tu gloria, a través del corazón inmaculado de tu mamá, de tu madre, María, la Reina. Consagramos esta noche a ti, María. Señor, en esta noche te damos permiso para que obres en nuestros corazones. Repite conmigo, Señor, te doy permiso de hacer lo que quieras con mi corazón, con mi vida, en esta noche. Tú sabes cómo vengo. Tú sabes cómo estoy en esta noche. Te necesito, Señor. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya pueden abrir sus ojos. Vamos a empezar por mi hermano Miguel, Miguel Pérez. Ya no escuché bien, pero no sé si ya nos presentamos. Yo soy Juan Pablo Bosco. Mi hermano Miguel Pérez. Estefany García. Es que, pues, nada más les digo porque, les digo a nuestro mundo, ¿verdad? Porque a mí me gusta tomar un ambiente familiar con la audiencia, ¿verdad? Que no vengo así como para tocar un show, hacer un show, una predica, irme, sino que, en realidad, aparte de todo, yo soy parte de esta comunidad, soy parte de esta familia. Soy uno de ustedes, ¿verdad? Y también Miguel Pérez, de esta parroquia. Bien. Y este me pertenece a Sanle, que también, este, encima de su tocar y más de procurar, trabajas con, este, sí probas que nos han ponido, pero hasta Dios, también, nuestra hermana, ha tenido la oportunidad de, de estar en conciertos, pero que hace dos manos frutas al lado. Y este, pues, le da mucho gusto y gracias a Dios. Ahora, yo lo mando de gas, el micrófono Miguel, para que empiece todo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este, me da mucha alegría estar aquí el día de hoy, este, con mis hermanos Juan Pablo y Estefano. Este, como bien decía nuestro hermano Alfredo, este, no sé si les compartió, pero la próxima semana, yo y Juan Pablo, nos iremos, este, al seminario. Estamos muy felices de, de estar con esta comunidad, de haber tenido tantas experiencias tan bonitas. Y, la verdad, no fue nada fácil, este, darle el sí al Señor, ha sido toda una aventura. Este, yo me gustaría compartirles un poco sobre mi testimonio. Este, hace cinco años, este, yo como, como muchos católicos latinos, este, mexicanos, este, crecieron en un lugar donde íbamos a misa, este, pues, cada fin de semana, pero realmente no me interesaba lo que era la iglesia, no me interesaba saber más sobre las enseñanzas de la iglesia. Solamente iba por costumbre. Entonces, este, pues, estando en la adolescencia, eh, preferiría yo, eh, divertirme con los amigos, estar en los deportes, debería dedicarme tiempo a otras cosas del mundo. Y, para mí, lo de la iglesia se me hacía como algo para los adultos. Y yo no me quería involucrar en eso. Entonces, eh, a los 18 años, eh, yo fui un retiro de aquí de la parruquia de Cerrado Corazón, eh, de hecho, mi hermano me estuvo aquí empujando hasta que fui, y, y yo renegaba, y yo renegaba, y yo renegaba, y yo quería ir a este retiro. Yo fui a este retiro, y yo le abrí el corazón al Señor. Yo me rendí ante Él, y, de veras que sentí su misericordia y su amor, o sea, a través de ese retiro. Yo me sentí débil, y, y le di Él, sí. Este, sin embargo, saliendo de ese retiro, yo pensaba que la vida iba a ser perfecta, que todo iba a ser fácil, y que ya que Dios estaba en mi corazón, no iba a tener ninguna prueba. Este, entonces, eh, llegó el tiempo de irme a la universidad. Yo, hace cinco años, ingresé a la universidad, y, pues, ahí se me comenzaron las pruebas y las tentaciones. Este, entonces, me, me empezó a gustar todo lo mundano, en todo el ambiente universitario. Este, y, empecé a consumir alcohol, empecé, este, a andar entre las fiestas, realmente poniendo mi atención en cosas que no me beneficiaban, que realmente eran buenas para mí. Entonces, yo, con el tiempo, me fui dando cuenta que tenía yo un vacío en mi interior, que realmente no había llenado ese vacío con las cosas del mundo, este, y necesitaba algo más, estaba buscando algo más, pero, pero yo pensaba que Dios se lo había entregado a todo el Señor, ese retiro al que fui yo en la parroquia. Entonces, este, llegó el año pasado, yo fui a un retiro, este, de vocaciones, y realmente yo fui a ese retiro porque yo me sentía, realmente sentí una soledad, sentí una depresión entrando a ese retiro. Yo no sabía qué hacer con mi vida, estaba a punto de graduarme, este, en diciembre, este diciembre pasado, y realmente no sabía qué hacer con mi vida, con mi carrera. Entonces, este, yo decidí este retiro como para distraerme, para, para sentirme bonito, y, durante ese retiro, este, hablé con varios sacerdotes, hablé con varias hermanas, y, varios de ellos me decían, yo creo que tú tienes la capacidad de, de, de posiblemente ser un sacerdote, este, yo no sé si es estudiado, pero por eso hay que discernir. Entonces, yo en ese momento, se me hizo algo loco, ¿no?, algo, algo muy confuso. De hecho, yo le dije a mi hermano y, y, pues, yo le dije como a Pablo, no sé, pero siento que el Señor me está dando algo especial. No sé qué es, pero necesito poner esto en oración y, y realmente pedirle al Señor, que me enseñe el camino. Y, entonces, saliendo de este retiro, yo empecé a discernir, y, este, ahí es donde, cuando conocí a la comunidad de los Compañeros de la Cruz, en Houston, que es una comunidad carismática, ellos estudian en Canadá, entonces, ellos me invitaron a una noche de oración ante el Santísimo. Yo, yo durante esa noche le dije, Señor, así como la oración que hicimos ahorita, yo me rindo ante Ti, yo realmente no sé qué hacer con mi vida, estoy a punto de graduarme, y, y no sé qué hacer, estoy, estoy perdido, necesito respuesta, Señor, ¿por qué no me respondes? Entonces, le dije, Señor, no importa qué es lo que salga de todo esto, pero que se haga en tu santa voluntad. Entonces, saliendo de esa noche de oración, yo sentí el llamado, un llamado muy fuerte, una confirmación muy fuerte. El Señor me estaba diciendo, ven y sigue, ven y deja todas tus preocupaciones, todas tus cargas, déjalas y sigue, no te preocupes, yo te voy a dar las fuerzas, te voy a dar la motivación para seguir este llamado. No es fácil, nunca ha sido fácil, mi hermano aquí me puede, es testigo también, pero lo que me gustaría es que me ha dado amigos como él, amigos como ellos que me han apoyado con contabilidad, en momentos de desesperación, hablar unos con nosotros, orar unos con nosotros. Entonces, hasta ahorita yo siento un llamado muy fuerte, yo me gradué de la universidad con una carrera de ingeniería, y no es fácil dejar una carrera, no es fácil dejar el pensamiento de que estoy dejando un buen trabajo, estoy dejando, tal vez, una vida de prosperidad, sin embargo, estoy mucho más feliz con este llamado, porque sé que es un llamado de Dios, es un llamado santo, y aquí estamos. Y entonces... No fue por mis propias fuerzas, no fue nada que yo hice, fue la oración, me ha ayudado mucho la confesión, yendo diferentes retiros, orando por nosotros, tomar la santa eucaristía, y sentarse en la oración, a meditar lo que Dios quiere de mi vida, y todo, ahorita estoy aquí parado, todo para la gloria de Dios. ¡Aplausos! Entonces, en esta noche, les tenemos una... El Señor tiene una noche muy, muy bonita, preparada para todos nosotros, para que abramos nuestro corazón, y así como María le dio el sí, al Señor, toda la valentía, de decirle sí al Señor, el Señor quiere que nosotros hagamos lo mismo esta noche, ¿Amen? ¡Amen! ¡Amen! ¡Uso! Esta canción es simplemente para darle la gloria al Padre, al Hijo del Espíritu Santo. Se la canción es simplemente para darle la gloria al Padre, que se está haciendo la gloria al Padre, para que se miremos a la gloria al Padre, ¡Amen! ¡Amen! ¡Cuidio es! Trisa su sombra! ¡Lul! ¡Lul! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.